Y en el reporte de cierre de nuestro noticiero de domingo, les presentamos la siguiente historia. Desde niño, la pasión por el dibujo lo hizo soñar. Años más tarde estudió medicina y hoy el doctor Pavel Reyes trabaja en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. En dicho centro hospitalario ha encontrado una manera de acercarse al arte desde la noble misión que como cirujano plástico cumple en la prestigiosa institución. Ha buscado la conexión íntima con sus pacientes desde la sensibilidad de su mirada de cirujano plástico para lograr sus dibujos. El doctor Pavel Reyes se reconoce en estas 14 piezas de su primera exposición como médico y artista en las profundidades de la anatomía humana. La cirugía plástica la cogí casi por la relación esa que existe entre la plástica y la especialidad. Como le digo a nuestro residente que para tratar de llegar a ser un buen cirujano plástico uno tiene que tener un artista adentro. Porque si no, no logras ver una serie de características, de distinciones, lo que es simetría, lo que es profundidad. Y yo creo que la plástica ayuda muchísimo a eso en nuestra especialidad. Radiografías del alma resulta una muestra de amor a la vida, a la belleza del cuerpo femenino que la medicina salva y cura. Como nosotros trabajamos mucho con mujeres y en nuestro hospital, que es el hospital de lucha contra el cáncer, el oncológico, y nosotros como servicio lo que hacemos es tratar de restaurar esa zona que por el cáncer han tenido que ser estirpada. Y entonces yo le dibujaba siempre a las pacientes el cuerpo femenino, si se fijan, es la mujer lo que está reflejado ahí. Y a partir de ahí, qué técnicas quirúrgicas hacer. Y de ahí fueron surgiendo ideas, yo iba rellenando esos papeles, los iba rellenando con ideas, ideas, ideas y lo fui coleccionando. Para el crítico de arte Tony Piñera, se trata de un creador autodidacta que exhibe con su trabajo sobrevivientes de muchas batallas y entrega paisajes con vida propia. Dibujos de un mundo interior que como cirujano plástico restaura y devuelve su belleza. Gisela García Rivero, Canal Cubano de Noticias.